qué pasa chavales aquí seguimos en minecraft nuestra aventura de supervivencia extrema y hoy nos vamos a ir de minería total así encontramos ya de una vez diamante y un poco más de carbón hierro para bueno con el hacha lo tenemos complicado vamos a poner el pico mejor y vamos a ver si encontramos materiales ya para hacer cositas que bueno el tiempo corre vamos a aplicar un poquito por aquí pero antes de nada vamos a tapar allí al fondo no vaya a ser que nos entre algún picharraco y nos joda la fiesta vale pues entonces vamos a seguir aquí picando un poquito mejor vamos a bajar un poquito por aquí y ven a un bombón ya tenemos hecho todos estos no se os acordáis tenemos un huequito que tenemos grava no veo una leche no sé vosotros pero yo no veo nada no casi mejor seguimos por aquí vamos a aplicar por aquí antes de nada una torcha que no veo un carajo vale vamos a llegar por aquí mismo lo que encontramos venga al lío ahí estamos dando el pico al tema y espero no encontrarme nada raro bueno hablando de nada raro aquí tenemos una especie de cueva de un tamaño considerable parece esperado quito 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 a ver vamos a poner la espada para asomarnos poco a poco ahí ya estamos y y y me da que quita nada de momento no pienso bajar ahí abajo está claro no tengo armadura y a pelo así como que no me van a petar el caca vamos a limpiar un poquito esto espero que no salga ningún esqueleto con las flechitas si no me va a joder la fiesta vete a saber lo que hay por ahí abajo no veo nada desde aquí ni un bicho ni nada creo bueno vamos a picar un poquito así pero ese hueco lo voy a tapar luego ya habrá tiempo de bajar ahí abajo pero ahora mismo complicado bueno vamos por aquí nos encontramos algo tanto 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 espero que no me salga ningún creeper ni esqueleto raro que si no me bajo de la marrana bueno y vamos a tapar ese agujero de momento para saber que aquí hay una mina considerable pongo de tierra para saber que esto no es normal que esté aquí vale ahí tapamos bien, 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 ahí queda esta poquito de momento ahí te quedas vamos a poner una bengala de estas, una antorcha y vamos al lío a ver si encontramos un poquito más de carbón ni de hierro y bueno, esta profundidad todavía no pero con un poco de suerte un poco de diamante aunque me haría falta un pico de hierro eso sí, porque con el de roca como que no vamos a poder picarlo me parece vamos a quitar un poco de linda grava de esta vale, a la mierda ya hemos quitado bastante ahí tenemos otra, vale y el pendan, eso es lo que te da no sé para qué coño sirve no estoy seguro ya lo miraremos bueno, vamos aquí a limpiar un poquito me habían dicho que por donde hay grava hay algo interesante siempre pero no sé yo seguramente carbón de momento nada caca a ver, esto no nos saca de afuera bueno, 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 bueno esto no se acaba nunca me da que esto me va a sacar a la superficie y no es lo que quiero a ver sí, ahora mismo debo estar debajo de la montaña que hay al lado de la casa bueno, pues ya mismo se me rompe la pala esta empieza a no haber una leche vamos a dejar esto porque yo creo que por aquí no se encuentra nada de nada se rompe la pala esta ya y dejamos esto ahí mejor a la mierda bueno de momento esa zona la vamos a dejar así vamos para arriba espera vamos a picar aquí un poco más arena joder, hay arena por dos lados pon la hombra y te quedas a ver si es de día o de noche uy, de noche o de noche tapa, tapa tapa y vamos para abajo otra vez a ver que encontramos por ahí de momento lo más interesante que he encontrado ha sido hierro y pelín de carbón pero poca cosa vamos, vamos, vamos vamos a ver si no me lleva esto a la cueva que hay ahí abajo también a ver, ya no veo una leche ya no veo una leche vamos a poner una antorcha no hay mismo hombre, mira un poquito de hierro ya vamos encontrando algo venga, va esto se anima vamos, vamos vale no, tampoco es que sea mucho pero algo es algo vamos a igualar esto mira aquí al lado hay un poco más lo he visto, lo he visto luego lo pillamos a ver ahí vale vale un poquito de carbón también venga bueno, un poquito bastante aquí está venga un poquito de carbón espero no caerme a los pedazos de cuevas que había bueno, hay bastante carbón eh esto se anima venga más carbón más carbón vamos a recoger la colecta bueno por carbón no será vamos a poner una vengala de estas una antorcha esperamos primero aquí bueno una antorcha aquí mismo venga si veis que hablo un poquito flojito es porque es muy tarde vale normalmente juego yo por las noches y claro no es cuestión de ponerse a quitar aquí buenas chavales qué tal pero bueno supongo que se me escucha bastante bueno vamos a seguir a ver de momento me parece a mí que lo del diamante lo tenemos complicado venga 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 más arena qué te crees que se te me va a olvidar que no se me olvida que no se me olvida venga ahí está otro a ver si hay algo más no creo no creo pero por si acaso vamos a aplicar un poquito venga vamos 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 bueno está complicada la cosa poco hierro carbón bueno carbón está bien pero lo que son materiales duros por decirlo así poca cosa ni amante ni de coña hierro justito bueno bueno a ver si la cosa se va animando vamos a ver ya si es de día o no yo creo que sí a ver bueno 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 ahí está amaneciendo parece aún deben estar por ahí los coleguillas por aquí de momento vamos a aplicar por aquí mismo a ver bueno esto parece que va para afuera también vamos a colocarnos la espada no sé que no encontremos algún colega de momento o sea de momento ahora mismo vamos a ver que por aquí su madre cabrón la madre que menos mal que le he pegado colega en el último momento puto creeper de mierda buf casi me voy a dar la cara chaval la madre que lo parió me estaba esperando ahí campero de mierda que cabrón bueno chicos hemos librado por los pelos si me llega a petar en la cara me me revienta el cabronazo este hijo de su madre pedazo de cabrón me estaba esperando ahí joder vamos a tapar aquí y voy a dar la vuelta la hostia puta el cabrón del creeper este casi me revienta el mamonazo bueno 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 meternos en casita yo creo que esta loca ya como que nos sobra venga afuera ahí está venga vamos a hacer unos picos antes de nada unos palitos y luego unos picos porque nos hemos quedado sin prácticamente tanto picar y hemos sacado sacado saco aguja 4 de hierro solo 4 de hierro y carbón tampoco demasiado pero bueno venga ya estamos vale que nos falten picos y vamos a fundir y vamos a fundir esto que cabrón el creeper casi me peta la cabeza el tío venga una pala también un par de ellas siempre me gusta tener un par de cada instrumento o herramienta o como le queráis decir menos la hoz esa rara para hacer el jardín porque tampoco lo es necesario bueno esto el carbón está que se acaba vamos a poner aquí venga ya me llevo la mitad ahí estamos a ver le damos por aquí pedernal pedernal se llama no pendan pues el pedernal no sé bien qué coño se hace con el pedernal este no sé si es un material de combustible o si va a hacer un explosivo no tengo ni idea tendré que mirarlo bueno nos descargamos un poquito vale esto por aquí a ver a ver las semillas ahí la carne podrida bueno tenemos bastantes filetes por eso o sea que de hambre no nos vamos a morir de hambre no te vas a morir mayogobinol venga vamos a hacer en unas bengalas ahí estamos de repente la mina no es muy pobre muy provechosa que digamos poco metal carbón bueno va a ir tirando pero poca cosa no me está saliendo muy rentable la mina esta pero bueno es lo que hay es la que tenemos en la de casa es como ir al mercadona bueno vamos a hacer el pico este por si por un milagro del señor encontramos diamante que no creo pero bueno oye y el el esta mierda esta el cactus para que coño sirve tampoco lo se ves si es que es lo que tiene vamos a mirar el jardín como como la cosa bueno todo verde toda la tierra está marrón oscura me parece que eso es señal de que da buena cosecha como que está bien regada y todo rollo y bueno la casa le tengo que hacer alguna cosita porque está pequeña pequeña tenemos que ir remodelando poco a poco no sé que coño lo voy a hacer pero bueno tenemos aquí no sé si hacer otro huerto aquí o que coño hacer me hago un spas para cuando esté estresado como hace poco con el creeper este que me la ha liado me la ha liado pero bien casi me troleé al cabrón joder bueno pues voy a poner un poquito mejor esto porque esto de que de la casa hueca por debajo no me hace gracia seguramente voy a hacer un un muro si una especie de muro alrededor de la casa de piedra o algo así porque la arena como que no me motiva no me motiva nada bueno limpiamos aquí y ese hueco quiero rellenarlo uepa agua pato venga rellenamos con arena misma vale de momento tapamos el hueco este así con arena misma de igual mira el carbón tiene huevos no hay carbón en la mina y lo encuentro aquí fuera aquí cuesta aquí cuesta no hay no hay no hay no hay Gracias.